Es mi culpa que la desgracia persiga Arcas, en realidad si es tu culpa Gavito A ver, que es esto de evadir Yey, mírenme mi vestidito Si Si No tengo la menor idea que estoy haciendo, solo estoy saltando Salto, 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 salto Todos me están dando explicaciones, pero yo no las entiendo Oh, ¿qué es esto? ¿Con qué pego? Ah, vale, vale Ok Yey Volvió Si sabías que esto era posible, yo no sirvo alientas Le quito sus dulces Come back, Arcarlo, let's stream Pues sí, ya regresé, chao A ver, ¿qué es esta cosa? La, 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 la Oh, que me puedo poner a correr, sí Drogo fast Ah, me quedé sin ¿Qué es esa cosa que tengo al lado? Oh no, tengo algo que carga Barritas de carga, ya empezamos La, 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 la Había algo que se movió y quiero matarlo Bueno Se salvó solo porque soy un ser benevolente ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el R1? Ah, vale A Lola te da Dark Rainbow Stabina Qué lindo es ver Genshin Con buenos gráficos Mordogavita Lola, cute Bienvenidos A ver Aquí hay algo que se ve matable Oh Oh Podría agarrarlo Se ha escapado Ah, qué bien No tengo la menor idea Muere Asqueroso Slime Haña Ah, victoria Soy una Loli que nada Ah No es para entender Yo porque estoy yendo al mar No, no quiero ir al mar El mar es mal El mar es maligno Y Y Victor no quiere ir al mar de nuevo Estás en el tutorial Sigue al bicho flotante ¿Cuál bicho flotante? ¿Dónde está el bicho flotante? Haré como que entiendo eso Siga a la niña ¿Por qué Arca está jugando Genshin? No preguntes, Kiotta Cosas de la vida A ver A ver ¿Puedo agarrar algo? Algo que no sea Inservible ¿De dónde está el cuadrado? ¿Puedo interactuar? Pero déjame interactuar ¿Qué es esto? Selecciona el minimapa De la esquina superior izquierda Para abrir el mapa Mundial Presiona el punto de teletransporte Ok Mantén Pulsado Pulsado Misterio de la vida Podemos hacer que Arca juegue Paladins Lo gracioso es que Había visto por ahí el Paladins Porque es un juego Tic Teleport Si está en el pilar rojo ¿Se imaginan Arca jugando Mundo Gatorru 3? Veamos cuántas bajas Causa y le hacen Gracias por su amabilidad Yo también les quiero Ya no entiendo nada de Eso se ve como algo Que puedo agarrar No sé que agarre Pero eres mío Mantén presionado Y mira el inventario A ver Ok Esta es mi Mi espada Que se ve lamentable La verdad Acabo de llegar A los 100k ¿Ha ganado algo? Promete ser mi healer Los abeliscos Que brillan De color rojo Se pueden desbloquear Ah ¿Y cómo hago eso? De hecho Voy a proceder a ponerme El directo En el celular Porque estar girándome De la computadora Desde donde estoy sentado A la computadora Me está causando Un dolor muy grande A ver Sigamos avanzando Voy dando Saltito 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 Lindo saltito Boing 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 ¿Por qué no me dejas Ver mi propio Chad En vivo Maldita sea Maldita sea Universo Ah Thank you Y siempre uso un healer No sé de qué me están hablando Vamos Poderosísima Arcana Ah Aquí está el Chochote Escala Cállate Mosquito Las patas De los siete Eh Yo qué sé Qué dios Estoy siguiendo ¿Por qué me sigue Un mos ¿Por qué me sigue Un mosquito? ¿No había algo Por acá? No Aquí hay algo Manzanas No sé para qué sirven Estas cosas Pero yo las necesito Ah Miren Acá hay algo Que brilla Y se ve importante Para la trama Es un hongo Hongo Mi healer Favorito Es Pip Oh Dios Lo tienes En inglés Es Paimon La comida De reservar Que lo acompaño Como voz En Como voz En off Es verdad Que Andy Ahorita no está Conectado Y estoy aquí Solito Y no me está Como Tratando de dormir Ahorita La pobre Chiquitina Yo no tengo La menor Y de dónde Tengo que ir Pero esto Brilla Y se ve Importante Para la trama Guau 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 Eh Cómo me cambio El voice Sighting Me invita a jugar Cuando sea nivel 18 Oh Una cosa Oh no Es una escena Se me va a buggear Otra vez El juego No Esa es una estatua De los 7 Ah Vale Vale Ah 16 No 18 Vale El forastero Que atrapó El viento Prologo Acto 1 Cállate mosquito Te voy a partir La madre Cuando te Oh Yo quiero eso Lo necesito Ven a mí No Si no eres mío No serás de nadie Lo llevaré con mi poderesísimo Diluc Nivel 90 Seris Síguela Luego explora Vale Vale Primero hay que seguir A la cosa esta Que flota Vamos corriendo Para más velocidad No que luego Me quedo sin estamina Cruzar nadando Ok Qué lento Nada Ah Vale 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 Oli Trama Poder celestial Viene a mí Me vibra el mando Qué jumpscare Más gratuito Es este Te da De Te da Carnita Y debe morir Agua Oh He desbloqueado El mapa Creo Y aquí ¿Qué hago? Supondré que no tengo que hacer Nada importante Oh ¿Te sientes los elementos En este mundo? Ah Sí, sí Siento Siento Los elementos En este mundo Todo lo que tuviste Era tocar La estatua Y obtuviste El poder De animal Así que Pueden Quieres La gente En este mundo Nunca No puede Llegar Los poder Así fácil Como tú ¿Te sientes los elementos? Es porque No eres de este mundo Para empezar Ah No soy de este mundo Soy un alienígena De aquí De eventualmente Llegará a Mondstadt La ciudad de la libertad Ok Mondstadt Es la ciudad de la luz Porque Llegarán al dios Anemo Ah Gracias Hay también Muchos De bards Ahí Así que Quizás Uno de ellos Ha escuchado Noticias De tu hermano ¿Qué es verdad? Mi hermano Mi gemelo ¿Dónde se fue Mi gemelo? Respondieron a tus oraciones Y Paimon Pense Que ese es un signo Supondré que En la escena Del inicio Que se me buggeó Y no pude verla Mi gemelo Murió Mueran Insectos Ah 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 Vale Ah Ah Ok Conseguí Cosas Si Accede Al menú No sé Que botón Sea ese ¿Cómo se accedió Al menú De nuevo? Wembley Cuchillos De viento Ayer ¿Cómo terminó La tortura De arcana Y también Conocía Como subnautica Que no consiga A Razor Porque no Lo dejará De usar Por furro ¿Alguien dijo Furro? ¿Cómo Cómo 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 Se abre El menú En este Juego Ah Según Eso Tengo Que ir Para allá Pero yo Quiero Tocar Esto A ver Dame La bendición Acá Creo Que Tien Bueno Como Como Que Entiendo A ver Sigamos El camino Antes De hacer Cualquier Cosa Extraña Soy Una Loli Que va Por El Mundo Brilla Lo Necesito No sé No sé Qué es Pero Ah Un cofre Qué es Eso Y por Qué Y por Qué me Traumó Esta arma Esta arma se ve Más fuerte Que la que Tengo Qué es esto Qué es esto Vale No tengo Nada de Información Qué es esto Haré Como que Entiendo Alf Más F4 Estoy en Playstation 4 F Mira Un dragón A mi A ver No A ver Cómo se hace el gacha Aquí Ya puedo hacer gacha No Aún no Jo Yo quiero hacer gacha Quiero ver que me toca Quiero sentir la desesperación De toda la gente Que hace el gacha De este juego Ah Bicho feo Cómo vas a atacarme De esta Ah No Me pegó Joder Este bicho feo Ah ¿Por qué no tengo mis habilidades de viento todavía? Windblade Hasta la próxima Cofre Items inútiles Mis favoritos Uh Fuego Ah Me prendí fuego Uh Carne La 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 Porque estoy como Ardiendo Porque tengo como Una hora de dolor En mi cuerpo No Celular No te No te pongas En modo suspensión Que luego no veo Los comentarios Se imaginan Que le sale un personaje Épico A la La Primera Sigue la cosa amarilla En el mapa Que cosa amarilla Ah Según esto Es por acá Oh wow Enemigo Uh Dinero A ver Lo amarillo Según Es por acá Me secuestré Una Mariposa Amarillo Amarillo Acá hay Amarillo Oh escena A la Madre Una Loli Guerrera A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ostras Oh Dios Santo No El chato Va a ser Conmigo Está bien Ahora Estoy de vuelta ¿Está hablando De un dragón? ¿Quién está ahí? Ah No me digan que tengo que pelear contra esa cosa Ah Tengo que pelear contra esa cosa Ah No Uh 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 Paimon Suena como Digimon Yo también pensé lo mismo Habla en tercera persona ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Hay una cosa roja brillante Maldita sea Paimon No quiero acercarme a ella No Es como Navi Hey Liston Mira ¿Ves esta cosa roja Que se ve De muerte? Tócala No pasará No pasará nada malo Paimon Nunca ha visto una stone Como esta Antes Así que Paimon No puede decir Que es lo que es Lo que Paimon Sabe es que Es peligroso Lo mejor Dejemos Para ahora Ah Tal vez Tal vez Veo ahí Un cosito Que me guía En plan de Estás a 20.000 kilómetros De distancia Tranquilo Estás cada vez más cerca Oh Escena Amber 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 Vale Vale Exacto Mi loli chiquita No busca problemas Hola No suena como un nombre local Para mí Y esta Mascota ¿Qué es el problema Con esto? Es mi comida de emergencia Siiii No Que decir eso La inútil Oh no Tu Llegó la cosa inútil Del juego Esto me traes recuerdos De Senran Kagorato Curioso Paimon O Paimon Es el nombre De un demonio Dígalo Dígalo Es mi comida De emergencia Siempre podemos comernos A la loli Ok Me van a escoltar ¿No estás aquí Por alguna otra razón? Yo soy Pero no te preocupes Puedo mantenerte Estas seguras En el mismo tiempo No estoy seguro Si puedo confiar A vosotros Hasta todavía Exacto Oh Me siento Probablemente No es algo Que debería decir Como un knight Te doy mis disculpas Eh Un extraño Y Respetable Así me gusta Respetame Eres como una coneja La loli es comida Es más kawaii De eso En japonés Suena más chistoso Cuando Paimon Se queja Confirmo Es que no sé Cómo cambiarle La voz A A japonés Si Son muy falso ¿Tienes algo contra el tipo De uso de lenguaje Prescribido Por el knight De japonías Handbook Quedete Agua Oh Me dieron A la tipa Esta ¿Cómo cambio De personaje? Pues a Oh Dios Santo El L2 Me mantiene Puntería R R Para apuntar ¿Cuál es R? No distingo Los botones ¿A qué le tengo que dar? Ah Yo estaba como en plan Vale ¿Y ahora qué hago? Disculpen si Estoy un poco retard ¿Vale? Estaba como en plan Ok Ok Es de Slay Flotante Las aventuras De las Lolis Forras Es como A ver Jugar Play 1 A mi abuelo Qué cruel Es A ver Opciones Vale Vale No tengo amigos En este juego Ok Controles No Mando No Gráficos Audio Idioma Del juego Esto ¿Cuál es el japonés De los tres Que me salen? Ya lo agrego Si quiere Hola Silent Welfy Bienvenido Mira el correo Que te dan cosas SS Ah Justamente Donde estoy Creo Algunas configuraciones Vale Bueno No podemos Tenerlo En 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 Que no Reinicie El juego Y Como Que eso Significaría Muerte A Ver Me dicen Que revise El correo Logro Correo Correo Ah Vale 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 Me han dado Cositas Lo He hecho He hecho Algo Esto tiene más daño Me han estado dando solo espadas Y esta Solo tiene un arco Tienes las alas Japó coreano El último es coreano por los circulitos en el idioma No subas más de 20 Andy no está acompañándome Y por cierto, lula a Leonardo ¿Cuáles alas? ¿De qué me hablas? ¿Qué es esto de constelaciones? ¡Sí! No sé que es la menor idea que estoy haciendo Es fácil Si, lo vean Oh, Dios santo ¿Qué es esto? Oh, Dios mío Es hermoso No sé lo que es Pero me encanta Explotó la cosa Nada que estaba bailando Yo le quería poner Gabito Ok 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 Yo que estaba buscando Ve al lugar indicado por Amber O sea, acá Eso es Por Acá Si no me equivoco ¿Qué es esa aberración? Algo que yo necesito Eh, punto de teletransporción Desbloqueado ¿Qué enemigo más lamentable? ¿No creen? No sé usar el arco No sé usar el arco Vamos, cosita enana Pelea Ah Sí No me gusta Iré a Pinche puñetazo Es la mejor opción Yay Sí Sí, pan comido Lo que digan Un muñeco masoquista No Lanzó una loli La loli explosiva Las loli son granadas Dispara con círculo Es más fácil para ti Es lo que estaba haciendo Hostia A ver estos numeritos Me da nostalgia Sí, pan comido Gracias 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 No es cierto Hey, ¿qué pensaste para luchar? No me la sé O sea, no tengo ninguna ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se sucede ¿Por qué? ¿Por qué? Se sucede Un lugar Al que았습니다 Debarán ¿Por qué? Entonces, ¿es 사gada ¿Vo? Así Yo sé No Dejada Dejada Ok Ok Juguitos a un sabor paimón. Ok, lo haría más seguro. Ah, sí, ahora sí quieres escoltarme, ¿verdad? Mira cómo cambian las cosas, yo quería recoger el item que me soltaban los enemigos, a ver. ¡Sí, cofre cosas! ¡Salto, salto, salto, relincho! ¿No me dieron nada? ¿Qué estafa es esto? ¿Puedo escalar esto y decir, soy el rey del mundo? Pues no, no puedo. ¿A dónde tengo que ir? Aunque el rey no está por allá. ¡Ah, mira, esto es más cerca de lo que parece! Ok, ya, detente. Me quedo sin estamina. Sin nada de estamina. ¡Alola, Christian! ¡Bienvenido! Pues aquí, jugando por primera vez el Genshin desde la... ¿Qué es eso? ¡Oh, ¿qué es eso? ¡Bienvenido! Si se ha bajado, no se puede jugar. ¿No se puede jugar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok. ¿Eso se me puso en japonés? ¡Yay! Yo pego 102K con Justao. Yo pego 21. Dios, la gente aquí... Si aprietas el L3 Tiki izquierdo, te vuelve a indicar dónde está la misión. Ah, gracias. A ver. Ah, qué adorable suena. Ah, sí, también me encanta. No, 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 no. ¿No puedo pegarle al barril? Listo, barril moribundo. Ahora vamos a cocinar. Ah, ok. Oh, no. I'm scared. Ah. ¡Yay! 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 ¡Perfecto! ¡Ah, qué buen cocinero soy! ¡Ah, qué buen cocinero soy! ¡Cocina Paimon, que era la comida de emergencia! ¡Ah! ¡Veamos, si me quedó rico! ¡Ah! ¡Pero qué buen don para la cocina tengo! De mundo abierto a juego de cocina, exacto. Es verdad, Andy no está, Gabito tiene poder. Hasta provoca comérselo y todo. Ok. ¡Eh, je, je! ¡Sí, ¿verdad? No tengo la menor idea de quién sea. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! El buen cazador. ¡Ah, ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ellos cocinando y yo con hambre! ¡Je, je, je, je! ¡Sí! A ver. Ah, mi misión estaba por allá, vale. Ya puedo seguir con la trama. ¡Trama! Voy por ti. ¡Pajaritos! ¡Quiero esa paloma! ¡No, la paloma! ¡Ah! ¡Regresarán! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento, pequeño Timmy! ¿Sabes qué? ¡Toma! ¡Te doy este monigote para que te baile enfrente! ¡Mira cómo se menea frente a ti, Timmy! ¡Tal vez tu padre nunca regrese, pero mira! ¡Ah! Bueno, Timmy, te quedaste solo. Es un huevo Pokémon. No soy yo aún. ¡Pájaro! Las palomas de Timmy, vaya. Sí, las palomas vuelven, pero el niño... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios santo! ¡Me he vuelto peruano! ¡Ah! ¡Báilemos! ¡Oh sí, oh sí! ¡Mira el meneo! ¡Mira, mira el meneo! ¡No! ¡Yay! ¡Carne de ave! ¡No! ¡La palomita! ¡Ah! Hagamos como que no pasó nada, ¿vale? Nunca hubo... Nunca hubo problema. Nunca hubo problema. Es un sueño que nos hackeado. Todavía tenemos algo. Er... 4n 773 así o la arcana es ese tiempo que pasaba por aquí saludos muchas gracias por esos 100 bits corazoncito para ti muchísimas gracias que llamamos a peta dice el padre timmy fue la tierra en la tierra media vivir aventuras disculpar qué pasa digo dime dan de acuerdo dan muchas gracias por esos bits yo en el mío elegí al hermano ganas de ver las mínimas diferencias de la aventura del hermano pues veamos qué es la diferencia gracias dan por esos bitazos a ver te quejas demasiado si ni siquiera hemos acampado nadie esta вроде tan bueno me lo estoy haciendo mucha gente aquí a Cardidos y la u oreja no tiene danger por allí casi nutrition seleccionar la hemos cogido y todo el fomaro de las 12 chica una tremenda También hay que atacar ¡Pues si! ¡Oh! ¡Me van a dar un regalo chicos! ¡Conseguí este... carne de paloma! A ver... ¡Cállate Paimon! ¡Tú eres la comida de reserva! ¡Eh! ¡Paymón-chan! Pero, hoy día... ¡Asado a la miel! Eso suena... ¡Asqueroso! ¡Ninjinto! ¡Ninjinto! ¡Pues si! ¡Pues si! ¡Pues si! ¡Vamos a ir a un lugar alto! De acuerdo... Mantener pulsado para abrir la tienda del menú y ver las misiones pendientes... Ok... ¡Pues si! ¡No! 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 La loli explosiva es el mejor regalo. Se comió una paloma el arca. En realidad es lo que más vas a usar. Ah, pollo asado a la miel, una delicia. Ah, ¿a dónde tenía que ir de nuevo? A ver, tengo que ir para allá arriba. Eso era usar mi habilidad de mexicano como trepador de muros. ¡Poder mexicano! ¡Trepar muros! ¡Mi especialidad! No hay muro que se resista ante mi poder de mexicano. A ver, es pura. Me quedé sin estamina. No importa, iré dando saltitos. Salto, salto, saltitos. Salto, salto, salto. ¡Ya puedo correr de nuevo! ¡Gas, gas, gas! Me quedé sin poder correr de nuevo. Miren, ahí es donde está mi misión. Justamente en este punto. ¡Ah! A ver, ¿qué más vas a ver? Un planeador. ¿Qué más vas a ver? A ver tus instrucciones señorita Amber Presiona L para avanzar Si no quiero A ver cuál es L L a secas, cuál es el L a secas A ver Volaremos, volaremos En el mar Si Me dejo llevar Con una gracia bastante grande Yay Oh, mira, está haciendo mucho aire Mucho viento No me diga El dragón Ah, el dragón O no sé qué cosa sea eso Pero tiene 20.000 alas Y se ve diabólico Hola, amigable dragoncito No me hagas pelear contra ti No me hagas pelear contra ti No me chupo el tornado Ah, pero puedo volar Oh, no, 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 no. ¿En serio tengo que pelear contra eso? No me fallo... ...y me ayudó a ser un río de los ríos de río. Imagínate... ...y me preocupa... ...y me preocupa... ...porque me parecen solicitudes de amistad de golpe. ¿Esta voz? ¿Quién es? ¿Por qué estoy siguiendo un dragón? ¡Muere, perra! ¡Muere, perra! Ah, bueno. Si es así la batalla contra esta cosa, qué facilito. Lo estoy reventando sin mucha dificultad. ¡Víctor va a triunfar! ¡Pinches cosas diabólicas, quédate quieta! ¡Ah, victoria para el severísimo arcano! Me está vibrando el mando de nuevo. Creo que era este. ¿Este era qué? ¿De qué me hablan? Lo peor de todo, yo casi muero en esta batalla. Aún no es la pelea principal. ¿Cómo que...? ¿Eh? 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 Batalla contra dragón. Eso sonó horny en mi cabeza. Eh, pelea épica versión Star Fox. Tengo miedo. He sobrevivido. He sobrevivido. ¿Estás bien? Ah... ¡Ah, pero que exquisito se ve! ¡Ah, mírame, soy rubia! ¡Vamos a ver! Este es el... Eh... ...que es el camino que ha llegado a la localidad. ¿Pues eso? ¡Respétenme! ¡Yo soy Arcana y mi carne de emergencia! ¿Esto no se lo entienden? ¿Lo entiendes? ... Bien. Te salgo a la mundo. ¿Te entiendes? Y eso, ¿crees que voy a buscar a alguien? De una buena sensación de que hay un deshacer. Y eso, ¿por qué me voy a buscar el dios? Obviamente estoy buscando el dios para darle una nalga. Hay un hombre que querés decir. No puedo buscarlo. No puedo preguntar si no voy a decirle a alguien de la guerra. No podemos caer nosotros, no seré avaricioso. Ah, sí, le partí la madre al dragón porque estoy mamado. Ah, me van a secuestrar, qué bien. Oh, ¿what? Armario. Vale. Tengo algo aquí de una plumita. Sí, denme cosas. Eh, Caillapapu es el juego subando gratuito. Título del video, las aventuras de Arcana y su carne de emergencia. Ah, pues sí. Cuando está impulsado para abrir la rueda del menú y ver el menú del personaje. Me están obligando a ver la información del personaje. Oh, vale. Dejen de presionarme, no sé qué quiere de mí lo de la información. Ah, historia. Ah, vale, vale, vale. A ver, ahora tengo que ir para allá abajo, ok. Con mis poderes de trepador de muros mexicano. ¿Qué? Yo quiero hablar con mi... De acuerdo, carne de emergencia. ¡Ojo! Empezando con el game Shalola Thunderdark. Pues sí, tienes las alas exclusivas de la Play. Atributos. No es inútil con el set Creo. El armario para cambiar las alas. Pues no sé cómo se cambian las alas. Esa se ve waifu. Y esa tambien. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Fumariu está trabajando en el exterior. Si no te preocupes. No te preocupes. Yo también te preocupo. Gracias. 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 Me he llevado con la gente. ¡Oh! 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 El rey es así... Entendido. Bienvenido a la mundo. Estamos en la noche de visitar el viaje con el風. Yo soy el director de la directora de la Jhin. Aquí soy Lisa, el director de la arquitectura de la arquitectura. ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Espérate a la gente que me ha dado a la gente a la gente? ¡Es muy linda! Pero... No tengo tiempo que veras... El dragón me ha visto siempre... Este mundo está en el alrededor de este mundo. Hay una gran dificultad. Por lo tanto, el mundo ahora es... ...el volumen y el volumen del gancho... ...que se ha convertido en una espalda como una espalda de gancho. Creo que es la mejor situación de la magia, ¿no? La piel, la piel y la piel, es un maldito. Si no lo haces, antes de que le damos la cara de Tazunevito, No sé si no, sino que se puede ayudar a los monstruos de los monstruos más fáciles para ayudar a ustedes, pero... No sé siquiera, me voy a dejar en el mundo. Así que se puede resolver los monstruos por un tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo voy a ayudarles, perras, no me van a discriminar Vale Cuando me dan el gacha Quiero sufrir como la gente Vale Tres de los cuatro templos ¿Templos de qué? Yo no sé por qué solo tres, por qué no yo... No lo sé Mejor preguntemos más tarde Todos los cristianos, el tiempo está限riendo Tengo que ir a la luz de 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 la luz ¿Por qué? ¿Dónde estarán las defensas de esta ciudad? Porque no las usaron contra el dragón Que lo entenderá Los cabelleros de Phanius no vuelan Creo que después de esto, cuando te pases el prólogo Antes de que este ciclo se amplio, vamos a ir a la cruz de la cruz de la cruz Ah, vale Tienda Ah, vale Se me ha desbloqueado también ¡Gachapón! ¡Gacha! A ver, tú que me dices Y ese parche ¿Y ese parche? ¿Qué? ¿Eres lo que quiero decirte? Sí, del perman... Creo que le regalaron deseos del barner permanente Voy a estar escuchando los genios Me pondré a hacer unas cosas para que andemos de acuerdo Dan, gracias El dragón es uno de los cuatro guardianes de los vientos cardinales Ok A ver, Kaeya Kaeya senpai juzgando Noticéame ¿Cómo vas a ser más alto que yo, bastardo? ¿Qué me noticés ahora, malditos de Kaeya? Bueno, igualmente no me interesas Yo no quería hablar con ella Me da igual lo que me digas Yo no quiero contigo Yo quiero Lisa 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 ¿Cómo peleamos contra el bicho? Porque mucho dolor, Arca Lola, Zora Nueve, bienvenido Porque es la primera vez que lo juego y estoy sufriendo De que una persona sola lo venza Ah, gracias Ah, gracias Ah Ah Ah, sí, sí, sí Sí, enséñame magia elemental, por favor Eh Tú no eres importante, Amber No me importa saber nada Me quiero ir Ah Ah La puerta se estaba revelando No me dejaba escapar Sí, aguanta mucho Pero si la quieres, Carrie No eres buena Sal Primera vez que veo a alguien No simpiar por Lisa Uh Nah, Lisa no Yo quiero la bibliotecaria Se ve más waifu Es más waifu que la otra Quédate Ah Puedo fortalecer mi espadota Ok Y ahora le pico Ah Vale Mi espada se ha vuelto más fuerte ¿Cómo hago el gacha ahora? ¿Cómo se hace el gacha ahora, chicos? Quiero saber del gacha Y Paimon, que es el personaje más cowboy de todo el juego Además es comestible, eso es cierto Hice la bibliotecaria La bibliotecaria es Lisa Ah Star Star La rubia es Jin Ah, no, que se jode Jin A ver Quiero gacha ¿Será la tienda? O es lo de gachapón ¿Qué es esto? Oh, wow ¿Cómo cambio? Gachapón Recomendado para principiantes El adiós de Shesnaya Encarnación divina Pasión por viajar ¿Puedo pedir un deseo? Tengo ¿Cuántos puntos tengo siquiera? Una loli Es esa cosa de comida Es esa cosa de comida de emergencia ¡Correo! Once Los once que tienes ¿Tengo once? Oh, es verdad Tengo once Lo acabo de ver en la parte superior Al de Noel Que tiene descuento Y nunca tires el banner de armas Noel Métete al correo A ver Correo 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 Recoger Vale Pues no Esto es todo lo que tengo De correo ¿Qué son estos de avisos? Ah, no, 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 no No, 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 no Pues vale, vamos a pedir Un deseo Pedir 10 deseos ¡Sí! Ah, mira, hay algo que brilla De diferente color A ver Espada Espada Otra espada ¡Oh, Dios santo! Un arma para la coneja Otra espada Creo que me estoy viendo la misma espada Una y otra vez No, esta es distinta a la anterior Noelle Cuento de cazadores De dragones Otra espada Ah, ok No importa Esos no te van a tocar No, pide más deseos Arcanosa Es bobo Tira otra vez Noelle está infravalorada Ah, vale Pero ya no me alcanza Para más deseos Y no tengo De la wea Aquí le puedo picar La X Y ver qué pasa Uh, gastémonos Todo lo que nos queda Uh, brilla Oh, what Bárbara Es una cantante Ok Ojo Noelle está infravalorada Nice No sé quién sea Bárbara Pero me ha tocado A ver ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Vale Y si pido otro Otro deseo Tengo teado Vamos con la piedra Brillante Ah Creo que esa vez me va a tocar un arma Una hoja fría Vamos por el último Otra arma Ah, no Su libro Vale Ahora ya no tenemos Cositos Tengo más personajes Agua Music Start Music Start Me encanta Parece como Una cosa muy curiosa Tengo música alrededor del cuerpo Ostras En la primera Nice Tienes healer Qué suerte Yay Bárbara La healer que te regalan en todos los eventos La que siempre está mojada Le dije que le salió un personaje a la primera Mis poderes funcionaron Mmm Bárbara Un fanfixiable Sí Cuento de dragones Para Bárbara Le bufea todo Vale, vale, vale ¿Cómo se ponían de nuevo las cosas? Era Así, ¿no? Eh Eran artefactos, ¿no? O eran arma Toma Toma Le puedo Añadir cosas Toma Ahora tú ¿Quién eres? ¿Quién eres? A ti te puedo poner un arma mejor ahora Pequeña Maestría elemental O vida Uf Creo que maestría elemental Y yo tengo un arma nueva Ay, Dios santo ¿Cuánta arma tengo? Pero la mía es más fuerte Arma Arma La bella Noel Invoca a la loli Es verdad La loli explosiva Es hora de Invoquemos a la loli Que explota Oh, sí Bailemos Juntos No Explotó Ahora sí Ya sigamos la misión Por favor Ya hemos perdido Demasiado tiempo A ver Quiero llevar a esta Sí Sí La planeación Corre Bárbara Vale Vale, no No puedo romper esto Por lo visto Dueño de la herrería Oli Quiero un arma Ok ¿Dónde puedo tener materiales? Bueno Gracias ¿Cómo salgo de la ciudad para ir a mi punto de mira? ¿Para acá tal vez? Uff Bueno Es hora de Es hora del poder de los mexicanos en acción Vamos Estoy cerquita Estamina Estamina No Bueno Lo intenté al menos Quería ver si podía usar el poder de los mexicanos Pero no Arca Taco Sareco No Pero el tiempo dice Algo que se pudo hacer En 20 minutos Va por una hora Y aún le falta el dungeon Yo Yo No sé ¿Qué me hablan? ¿Cómo se sale? ¿Cómo salgo de la ciudad? No Soy prisionero Ahora que me doy de cuenta Arcana Explosiva Healer Y Achota Digo Espadota Oh Dios santo El gato es ágil Gato Has ganado esta batalla Pero no la guerra Que conste Pobre gato El gato está bien Me esquivó todo el gol Todo el rato Ah Por aquí se sale Libertad ¿Dónde estaba mi misión? Ah Por acá Vamos Esta corre más rápido Que las otras Ya me quedé sin estamina Jaja ¿Cómo llego hasta allá? No tengo la menor idea Bueno Vamos a rodear Por lo visto En el minimapa Se ve un puentecito Por este lado Healer con escudo Y dañito Ahí está el puente Ah Miren chicos Ahí está el puente Poderes mexicanos Activados Una vez más Ay Dios santo Eso sonó a un gemido Pero de manera muy intenso Uy Aquí hay algo Lo necesito No sé qué es Pero lo quiero Nice Una vez lo tiene todo Ok Mi misión era No saqué el rayo de energía Místico y mágico Ok Es por allá Al menos me estoy acercando A mi objetivo Ahora sí Como decía ¡Vamos! ¡Oh! Brilla ¿Por qué aquí hay cosas brillantes Y no las puedo agarrar? El objetivo Está en esta área Ah ¿Y cuál era mi objetivo? Ya que no tengo la menor idea Agarraré ¡Vaya! Tengo que escalar la montaña Ah Tengo que atacar los puntos brillantes Ah Vale 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 Ok Ok Ya entiendo Ya entiendo Tengo que destruir Todo a mi paso Sin dejar este Sin dejar este Sobrevivientes Vas a morir tú también Ah Perfecto ¿Y ahora qué? ¡Oh no! Me hacen regresar ahora Bueno Tomaré el puente esta vez No seré tonto Arca ¿Quieres que te llame Y te ayude? Me duele verte No sé de qué me hablas ¡Uh! Polvito Yo lo estoy haciendo Perfectamente bien Sin la ayuda de nadie Mira cómo corro ¡Ale Gabriel ¡Ale Gabriel! Muchas gracias por el follow Bienvenido a la familia De los dogos de fuego Aunque no vean las advertencias Tengo abierto el lobby Es donde estoy viendo las advertencias Por si alguien se une O hace alguna cosa Por dos Gabito Déjalo que va aprendiendo No le apuren Me distraigo un momento Y mi personaje Procede a escalar la pared Perfecto Bastante Bien la verdad No voy a mentir ¿Qué fue? Eh Todos pasos de hierro Ok Puedo forjar algo Bueno Supongo que puedo forjar esto ¿Y qué hago con esto? Vale Leí la misión Al fin me saqué un par de misiones ¿Qué opinas del personaje de Bennett? Es que me salió eso unos días en el gachapon Saludos de Argentina Pues no tengo la menor idea quién sea Bennett Yo acabo de iniciar en Genshin El día de hoy no entiendo nada todavía Vale Está de mal humor el señor Pero señor no tiene que ser borde Yo solo quería un arma Vale Dicen Leí la misión No hay un par de misiones Pero si lo que me manda a él Lo que me manda a él Me parece que me estábamos donde ya me gaste todos mis materiales el gacho a la que está bienvenido el mejor supo en interrogante te salen las misiones interrogante a ver vientos del pasado a ver veamos esta ok la misión está afuera oh miren si por fin voy a usar el orbecito ese que está por ahí brillando brinco 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 vamos a ponernos a la a la a esta waifu de coletitas a bárbara corre bárbara corre yo veo cosas que brillan y lo necesito aunque no sepa que sirvan pero yo lo quiero y lo necesito lin ah eres tu de nuevo no tu no me importas ahorita señorita ok mi misión es ahí estoy viendo a la coneja amber aquí hola ese es uno de los templos de los cuatro vientos abandonados las otras el banderín con el símbolo es donde maneja las misiones pensé que era el único que jugaba en playstation 4 vale gabriel pues no pues yo lo estoy jugando apenas recientemente donde está timmy de noche no sale agarra todo lo que se te atraviese por el camino en algún momento lo necesitarás vale vale ok stern cuéntame más storm terror fue uno de los gozos sentirte sentirte tranquila yo estaré bien yo soy severísimo no 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 le tengo miedo a ningún templo yo estoy mamado agua vale ahhh supongo que estoy bien así ¿no? con estas son mis únicos personajes el equipo entero de lolis oh dios santo me va a pedir el FBI este podría ser un buen sitio para encontrar ingredientes vamos a iniciar a ver que pasa que lolis dice thunder son adolescentes no sé que lo hace peor la verdad ambas ambas suenan horrible luego no hago otra manera vientos del pasado esto se ve como trama a ver a ver la habilidad de punta y dispara apunta a un objetivo sus plechas empezarán a cargar una vez cargadas las habilidades pyro para incendiar objetos inflamables a su alrededor en pocas palabras me están diciendo usa a la manca esta me dieron una manzana a ver supongo que será algo como en plan de arde arde tú también fuego diabólico ah que happy ending más bueno oh cofre vale quien se quiere meter mi camino utiliza la visión elemental para ver los atributos elementales de los diferentes objetos cada elemento tiene su propio color el color verde simboliza el elemento dentro what el cual puede ser incendiado por el elemento pyro los escudos de madera de los enemigos tienen el atributo dentro el cual puede ah vale 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 no eso no es lo que quería que es esto ah supongo que esto es para curarme no muere perro que me meta a la batalla de acuerdo déjame en paz pinche bicho culero oh una zanahoria ok hasta la próxima ah que cheto que estoy un repollo cuanta cosa no a ver amber te necesito de nuevo préndele fuego a esta cosa fea a la madre explotó en agonía cuanta cosa me están dando la verdad el juego sabe que se son hasta ahora las mejores reacciones míralo al arca usando el mejor personaje del mundo mundial hola hola sir dani hola pandu hola arca te gusta el juego parece que se ha acostumbrado muy rápido bueno estoy aprendiendo poco a poco la verdad voy poquito a poquito a ver eso se ve inflamable y explotable yes cagaron no yo cagué ahora si perra maldita sea maldito bicho asqueroso deja de resistirte ante tu destino la 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 aquí hay una una papa perfecto dadme cosas dadme cosas si cosas para mi ah esto no se puede romper pensaba que si la 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 explosiva arca va a vender su ropa por protogemas le costó una hora y 30 minutos llegar hasta aquí recuerda que las reacciones elementales son fundamentales en el fuego o sea mezcla de elementos y tal pues hay que adiestrarlo ojalá se haga main geo no ele nos dijo no yo puedo solo exacto yo puedo solo miren como yo puedo solito voy a explotar pero voy a explotar solito esto se ve como algo de fuego ah pero mira como sabía no no bailemos la la explosiva si ah me encanta como se ve en esta cosa es hermoso no explotó el peperón vale el poder de la music bien bien exacto sacan saquen clip por si pide ayuda bárbara lo que tiene especial con el arma que le diste es que cuando cambias de ella a otro personaje el personaje de nuevo recibe un bono de daño por unos 10 segundos creo que era y se usa cada 20 segundos yo puedo solito 5 después después muere eh aceptando el muerto por ahora pinche storm terror lo voy a pegar suena muy fin cuéntame más vale no estoy yo muy seguro hay cosas que los libros que los libros no pueden contar y que solamente la gente que lo experimenta puede ok ahora no te ok ok mi misión es aquí ok salir del dominio he ganado victor triunfó en este dominio de dolor y agonía yay lo hicimos baile de dolor a la exploradora lo hicimos lo hicimos lo hicimos si lo logré si me dieron 20 cositos que no sepa que sirven infórmala no se que cosa de no se que cosa y no se para que cosa también pero tenemos que ir por acá vamos aquí hay un cofre bueno no le voy a hacer el feo what a ver pinche pinche raíces dejen mi cofre gracias no tengo la menor idea de la weas pero vamos a ponernos a la poderosa maguita de agua creo que estoy medio perdido muere 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 que dije cofrecito y un repollo cuanta cosa tengo nueva ya donde estaba mi misión era por allá por los poderes de los mexicanos escalemos esta piedra happy ending espérate no aquí algo de flor dulce y lo dulce y lo quiero que bonitos son los paisajes es super grande esto super curioso el juego aquí hay más materiales ricas vallas que no sepa que sirvan oh dios santo que eres tú cagaste bicho asqueroso vamos loli explosiva explota maldita sea loli explosiva tardaste demasiado me siento lento aquí me salió algo de piñón mío no se para que sirva pero yo lo quiero los protagonistas los protogemas es lo que necesitarás para el gacha si colisionas 180 de esas cosas puedes comprar deseos para el gacha es bellísimo de otras zonas aún más no uses a bárbara estás mojado te vas a congelar contra los de hielo no uses a bárbara que usa bárbara de acuerdo por qué ah es verdad que bárbara es de agua y el agua se congela muere bicho asqueroso haciendo el garen el garen dije si ya me perdí dónde estaba mi camino saben que yo voy a pelear contra bichos yo no le tengo miedo al éxito matar inocentes criaturas del bosque qué hermoso destino a ver mi misión estaba me van a estar pidiendo misiones con estos tipos a ver no no quería abrir esto quería abrir mis hueas tienda qué es esto de tienda obten inmediatamente no entiendo no tengo la menor idea para qué son estas cosas ni idea no tengo para hacer gacha yo quería hacer otro gacha pero creo que no tengo para gacha no lo tengo para gacha qué triste hay medio bronca que uno me salió rosalia en el banner de espera no no tienes f pero bueno el juego se guarda de manera automática o cómo se guarda este juego cómo se guarda es automático el guardado no automático vale entonces yo creo que hasta aquí vamos a dejar este primer video con referente a genshi les invoco a la loli chiquita explosiva que se menea de manera muy hermosa miren la es poderosa es so kawaii y acaba de explotar diría 50 deseos si no me salió rosaria bailemos con la loli explosiva de acuerdo bailemos de nuevo miren cómo se menea yo también miren miren loli explosiva y murió la loli explosiva pero bueno mis queridos gronlites ya nos veremos más tarde con otro directo si dentro de unas horitas que si no me equivoco ahora tocaba pokemmo y no saben que no he entrenado como de costumbre y bueno pues sin más que decir se despide aquí su amigo arcanes y muchísimas gracias a todos por verme se les quiere mis poderosísimos y sensuales gronlites los extrañaré dentro de unas horitas bye bye chaito ¡Gracias!